Saludos viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse. Ahora voy a traeros un mazo de forestal basado en Korwa, un mazo que se jugaba un poquito la expansión pasada y yo he visto que dado que se ha ido el esclavizador de hadas, el mazo forestal ha perdido un gran finisher y entonces pensé, bueno, la gente está intentando montar mazos sin finisher, así muy agresiva con las nuevas legendarias, pero qué tal si no vamos a lo que ha funcionado, que era un mazo que estaba bastante bien y era la combinación de Korwa con el banano blanco, un mazo con finisher, un mazo que tiene bastantes recursos para controlar la partida como Cassiopeia, el achero para hacer mucho daño y limpiar, parece un mazo bastante competente, es un mazo muy muy caro, vale, os lo digo ya, es un mazo muy muy caro, se ha cambiado en bosque de hadas por este amuleto, que a mí me parece un amuleto buenísimo para este tipo de mazo midrange, porque le dan supervivencia a tus bichos, la capacidad de golpe y tal, lo hacen muy muy molesto, vi la idea y es genial, incluso cartas como pito, que combinan con Korwa increíble, que puede ser para ciclar, empiezas a ciclar, le suben la vida, robas cartas, muy fuertes, y me parece un mazo muy muy chulo, digo, pues voy a traerlo, porque por dos cosas, me lo monté, pues digo, no tengo ningún mazo para estar enhorabueno, porque se van a ir en la escalija de hadas, y el mazo agro como que me gusta menos ya, ¿no?, pierde mucha potencia, y este mazo siempre me había gustado, me faltaban solo los dos bananas blancos, y bueno, pues me creo los dos bananas blancos, me monto la lista, e intenta ganar, y por lo menos, es diferente y es divertido, cartas muy importantes, este resplandor del hambre, que combina muy bien con el banano blanco, si contad 6, 3, 9 y 1, 10, con Don Phil, podría llegar a pegar con el banano blanco, esta más 4, pues 18, ¿no?, 18, y eso sea un OTK, esa fue una de las razones que dije, uy, voy a jugar este mazo, porque realmente 18 de daño desde la mano, eso es un OTK, y esto es un mazo OTK, y eso es viable, y bueno, vamos a probarlo, os lo voy a enseñar, y vamos a ver qué resultados nos da en el ladder. Vale, un runico. Veamos el manaria, si es quimera, os digo ya, este mazo lo he jugado muy poquito, no tengo mucha experiencia con él, pero me parece una lista bastante sólida, pues, el sólido no me lo voy a quedar, pero no se está bien, así que puede estar muy bien. Si es runico, normalmente, si es quimera, ya tendremos que presionar todo lo que podamos, e intentaremos matarte nosotros antes que él, es complicado, pero somos primeros y es una gran ventaja. Vale, por ahora puede ser quimera humanaria, ¿vale?, de esas cartas nos llevan a dos mazos. Vamos a jugar el halconero, me gusta, tiene más vida, genera ya algo de valor, la lene es mucho más buena con la evolución, ahora podemos jugar sol y luna, pues sí, que parece que eso, parece que es un mazo de humanaria. A ver, ahora podemos hacer dos cosas, el origen de la leyenda es muy bueno, porque le pego a la cara, me queda un 1-4, y ya como que le forzamos a tradear, vamos a hacerlo. Otra opción, estoy pensando, 2-2-1, en turno 5, 2-3, otra opción es jugar sol luna, el 3-1, y pegarle uno a la cara, y el que me dé a tradear el 3-1, no, vamos a hacerlo así. Luego me lo puedo devolver, vamos a irme a la cara, y sacamos el bufón. Un bicho muy molesto, un 1-4 que puede matar cualquiera de sus bichos, ya la está forzando a gastar un hechizo, o algo así. 2-2-2-1, podríamos tirar el siguiente turno. 2-2-1, podríamos tirar el siguiente turno. 1-2-2, y me devuelvo esto, 2-1-1. Yo me queda devolver el ámbulo del siguiente turno, ¿vale? Vamos a dar aquí, tenemos que sacar mucho valor. Y vamos con el siguiente turno, voy a sacar una carta, no meto el lene por eso, para asegurarme la carta, si no aseguro el grau. Sigue siendo molesto. Ahora podemos jugar 3-2 o alguna cosa así. A ver, él está pensando, ahí tengo que gastar un hechizo. Pues, 1-2, 1-2, 1-3, y hasta que devuelvelo. Lo ponemos, y ahora. La verdad es que se quedaba bastante bien. Le estábamos molestando mucho con esas virales. Ahora con Cassio podemos hacer 4. No. 4-5. 5-4. 5-5. 5-5. 5-5. ¿Quién hace eso? Yo no me juro a Cassio. Recuerdo que con esto, son 6-3-9. 5-5. 6-3. 5-5. 5-5. 4-5. 4-5. 7-5. 3-5. 9-6. 5-5. A presión de un poquito. 7-6. 5-6. 6-6. 8-7. 6-7. porque esto me da de 9, no hay que menos preciar la leche de 9 si es 4-4 pues seguramente lo tiene que trabajar con un bicho y si... ah, al elostro le viene a meter todo incluso curarse un poquito vale, al elostro yo creo que sí que debería curarse si fuera él bueno, entonces se le queda aún mejor vale dos dos yo creo que sí que vamos a jugar... como veis, el origen de la leyenda le ha sacado un valor increíble vale, me limpia casiopea no me entusiasma mucho, la verdad vale, vamos a robar y esto no, para sacarle todavía está malo siempre con la chica, pero bueno llegará algún momento que no podrá hacerlo con la chica recuerdo que te son 9 de daño 9 de daño y das 11 que no nos va a hacer el nocturno, pero bueno, para estimar un poquito el daño vale vamos a dar 4-4 ahora sí que vamos a jugar Casio, me parece no sé, no sé si jugar Casio o no a ver, lo aumento que esta carta no tiene, agrega atrás fila tu mano y restaura atrás papá oye que chulo tiene 16 esto metería 18 ahora va vamos a ir preparando un poquito a la edad porque el filler a partir del cuarto si un combatiente le decía si ha jugado 4 o más fila bueno, 4 o más si incluye esta carta si ha jugado 4 o más si incluye esta carta, a ver si tengo que jugar una más de forma no creo que me haga 17 con su super mega bola porque no ha jugado manarias pero no tantas yo aquí tengo lo que he dicho antes 5-4-9-18 con el toque ataque a 17 realmente si este turno no tengo que jugar un fil conveniado por ejemplo con el achero vamos a ver o algo así vale pues va a ser calcioopea no? calcioopea fila ve limpio para no dar la opción de que me mate no, calcioopea se quedaría un calcioopea el ave, a matar eso y está ahí pues si no me mata y no me pone otro bicho con guardia lo mato si me pone otro bicho con guardia pues lo que tengo que hacer es ganar un turno vale si no me puedo hacer 15 con la bola suelen hacer 10-11 con mucho en estos turnos vale? y ha tenido que jugar muchas cartas 15 muchísimo si tiene que proteger si tiene que proteger si no está muerto y eso no lo suelo proteger ah pues mira esta partida ha venido genial para ver el poloncio si lo hubiera jugado antes te ponía desprotegido creo que no creo que él no piensa que lo voy a matar y ahí tenemos la biblioteca increíble ¿verdad? a ver es un mazo de las más lentillas incluso más lento que quien era y no ha permitido llegar al combo si no no es tan fácil eh pero bueno ha sido una partida muy buena para enseñar el mazo y dar el potencial ¿no? perfecta la partida, vamos a echar otra vale si va veamos que mazo marioneta será será mazo marioneta a ver metera que me voy a meter muy rápido metera es muy buena si no segundo ¿vale? casi siempre te la va a quedar esto no y esto cierto con remodel me lo podría quedar pero teniendo metera ya tengo suficiente remodel así que vamos a buscar eso mira costa 2 perfecto el pito digo la pito o pito simplemente que chula esta aquí esta aquí me la compre es la única que me compre del pack y la verdad es que es súper bonita como sabe es muy bonita mazo de marioneta mazo de artefactos mazo de marionetas correcto yo pienso que el mazo de marioneta va a ser muy bueno ha sido muy bueno la expansión anterior le han nerfeado a noah han nerfeado a robotny yo creo que robotny directamente se deja de jugar y noah al 9 pero recuerdo que siguen podiéndote matar con orchis que parece que la gente se olvida que con orchis también puede matar eso hay que tenerlo muy en cuenta eso hay que tenerlo muy en cuenta vale he usado la marioneta así que ahora se ha quedado sin ellas vamos a ver es origen de la leyenda amuleto que me está encantando fue un amuleto que cuando lo vi me quedé flipando porque da golpe de la tal y vida y la verdad es que me está gustando mucho este amuleto este origen de la leyenda esta mazo en main range le da mucho valor a sus cartas son tres turnos que tus cartas ganan mucho valor que un dado se convierte en una carta capaz de destruir cualquier cosa es muy bueno supongo que me limpia llena la mesa y me ignora yo prefiero que llene la mesa y la cambra vale saca otro bicho uno por otro no bueno aquí lo podemos hacer de buena forma a ver pito origen de la leyenda me da una carta y me encanta es que era genial tiene turnos ya podemos hacer metera con una mesa un poco más peligrosa y luego casi operada y terminamos de limpiar el problema son las vidas el problema es que te juegan silva en el tray cosilla así la verdad es que esta carta a mi me parecía muy mala pero cuando la ponía por ejemplo con esta carta al 6 destructible es muy buena vale ahora aquí se queda perfecta la señorita la señorita bueno podemos hacer 2-2 no meterla en la maja limpia la mesa roba una carta la fuerza aquí le estoy forzando que me la exilie cazando una marioneta antes porque si no bueno si haces eso también me da una carta realmente es complicado que no me dé una carta la carta me la da 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 no puedo ser destruida puede ser dañado este podría ser dañado si puedo jugar perfectamente casi no 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 lo bueno de esto es que no gastan las evoluciones porque las fuerzas caen largas y eso es genial y puede que saque el bicho comino que va a sacar muchacho la chera la chera que se queda muy bien por curva lo que pasa es que esa otra carta se vea si me llena si me llena mucho mesa otra meterla me dan ganas de jugar en la chera la chera estamos muy bien de vida no tenemos miedo a unoa ni nada además mientras esto no se rompa su unoa es más malo y ahora el tiene que matar al chero ese no puede no puede ignorar eso se daña no podremos jugar una metera con el n su luna o con el n o con el n por qué dicho noa por qué piensa que iban a noas eso estaba hablando de noa todo el rato eso es la costumbre esto también es un mazo de marionata se me olvidaba bueno que genial porque vamos a ver un navazo muy chulo hummmmm 2 2 2 y 3 oh, hay 3 y 3 ah, presiona un poco siguiente turno jugamos Korwa con aumento para sacarnos la fila esa esta va a ser más complicada porque se van curando necesito el monillo porque así lo sorprende si le consigasen 18 eso no se lo cura a ver qué hacer puede limpiar perfectamente con su área yo creo que si vamos a jugar Korwa con las filas son 8, son 7 me quemo 1 madre mía, tiene 2 negros, no 2 blancos no 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 vale ¿esPA perguntel? let's go Vale, pues meterla va a ser muy buena Esto va a ser increíble Porque no creo que me lo trae Y esto va a ser medio de pego Aquí, medio de huevo, mato uno Madre mía, eso no me lo esperaba Eso no me lo esperaba yo Madre mía Ahora si puedo meterla, seguro Ahora es que me baja, eh Madre mía Puedo limpiar dos, se queda uno, eso significa... Significa que me puede reventar, eh Ahora las opciones que tengo Si juego esto y esto, me mato uno Pero es que solo uno Vendría que ser... Bueno, es que no hay nada más eficiente que ella Ahora me vendría muy bien ser el mono Porque tiene guardia Y ahora la que me juega Ahora me voy a pegar con Celia bastante y dejadme reventadito Yo ahora tengo que intentar limpiarlo todo No, me ha sorprendido, es un imperial agro Es algo, pero lleva algunas cosillas que no son algo, eh Está chulo, está chulo, está chulo Vale Otra metera sería muy bueno Ya que no puedo jugar nada con guardia La música, no he escuchado música He dejado de escuchar la música Pero supongo que será cosa mía Será cosa de mi cerebro ¿Qué hago yo aquí? Vamos a jugar doble raider en cestos Ah, meter así Mira que vamos a la carta, pero bueno Yo creo que sí, siendo lo mejor Me siente Y ahora intentaremos limpiar todo lo que podamos Estamos a 7 de vida, eh Quizá esto sea un fallo Pero como ahora voy a poder jugar Sol y Luna y curarme uno Que parece una tontería, pero uno Y luego una, pues... Sí, no está nada Sol y Luna Doble... No, Sol y Luna, rey del exacto Puede quedarse igual Un bicho con emboscada Me partire mucho Es agro, pero mi rey también Es raro No hace tan mal el mapa Es una... Mejor Mi cara Lo, que bueno Vamos a hacer eso Voy a jugar Sol y Luna Voy a tratar con Sol y Luna Voy a probernos Porque quiero esa curación Y mira, esto se queda bien 5 y 6 es mucha diferencia de vida Más recuerdo que esto va a ganar vida Si no me la va matando un baby cuando uno, uno, uno Ahora tenemos el achero El del dragón Es a un 3-3 En su turn 8 sí pegaría de 4 Pero bueno Mi Sol y Luna Me va a curar por el monóloga Vale Vamos a la che No tengo más evoluciones Yo creo que se ha acabado todo el daño que tiene para ir eficientemente en la cara Yo creo que puedo limpiarles muy bien Después de un momento El rey de los insectos Doble rey de los insectos Eso no ataca Eso no ataca Y doble rey de los insectos Realmente lo que necesito es que Me jugaré esto 2-2 No puedo jugarlo Vamos a jugar así Te pegaré detrás No puedo robar una carta Ahora el problema Ahora el problema que tengo es los soldados uno a uno que pueden pegar la cara Pero bueno Tenemos una buena mesa Pero bueno Ahora él también está de debida Duele dramático Bueno El del dragón me da bastante más miedo Es cierto que no los puedo matar con la manchicha Tienen que jugar más Los protege Cuatro Uno cinco Dos Un poco Un poco Dos 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 ¿Cómo limpio aquí? ¿Cómo limpiamos? No tenemos un problema Seguro 4 de daño No puedo limpiar Si no limpio me muero Si no limpiamos morimos Esto me metería de 8, 8 3, 9, lo dejo a 3 ¿Puedo sacar algo de daño? ¿Alguno al lado? No ¿Qué no puede ser? ¿Dani? Tengo que limpiar todo Hay que matar a este porque saca más soldado Hay que matar a este Y hay que sacar los bichos más fuertes que pueda Vamos incluso a sacar esto Simplemente para Ah, estoy muerto Estoy muerto Hostia, tío, ¿tenía letal? ¿Por qué no hay contragachero? Madre mía, creo que he hecho mil letal Creo que he hecho mil letal No he hecho mil letal Porque estos serían 8 Tenía 12 Esto lo hubieras pegado de 8 1, 9 No, 2, 11, tío Se hubiera quedado 1 Casi Tío, que he hecho mil letal No, no, no 8 Y unas 5 Y unas 4 9 No 8 Y unas 9 Y una 11 Y tenía 12 A una vida Pues no lo he tenido en cuenta, tío Pues un poquito me ha hecho mil letal Pero no, no he hecho mil letal Oh, intenso Bueno Pues Hasta aquí el vídeo Si ha gustado el mazo La verdad es que está chulo Ahora mismo forestal Yo creo que es de las peores clases Pero es un mazo bastante, bastante divierto Que si tenéis las cartas Pues Las podéis probar Y tal Así que si os gustó el vídeo Podéis darle like Podéis seguirme en YouTube Para saber cuando suba un nuevo vídeo Y mucha suerte en nuestro camino Viajeros Adiós